Desde que te fuiste ya mi vida ha cambiado No tenía ganas de levantarme temprano Me dejaste solo, triste y embriagado Cuando tú te fuiste aquel dolor que me afligía Desapareció y fui conociendo la alegría Hasta que te fuiste nunca vi la luz del día Cuando tú te fuiste yo solo y confundido Cuando tú dejaste mi corazón herido Se fue el dolor Y despegé Y tú, bebé Todo, 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 mejor Tú no me querrás creer lo mucho que he cambiado Tú no me querrás creer que ya yo te he olvidado Qué feliz me siento al saber que tú te has marchado Desde que te fuiste mi vida ha mejorado Y ahora que te he visto la moneda por ambos lados Lo prefiero así, libre y despreocupado Desde que te fuiste estoy despreocupado Desde que te fuiste todo ha mejorado Estoy feliz desde que te fuiste Soy libre desde que te fuiste Soy libre desde que te fuiste Canto con alegría Canto con alegría Veo la luz del día Estoy feliz desde que te fuiste Soy libre desde que te fuiste Canto con alegría Veo la luz del día Estoy feliz desde que te fuiste Estoy feliz desde que te fuiste Estoy feliz desde que te fuiste Gracias.